Guys, ya no sé cómo saludarlas. Bienvenidas, pasen a lo barrido. Esta es la primera vez que voy a hacer un video desde mi accidente. No les puedo comentar mucho respecto al accidente porque agarré una abogada. Pero muy pronto les voy a contar de cómo pasó, todo lo que pasó, etc. El día de hoy sencillamente quería distraerme de dolores. Y voy a estar yendo a doctores mientras estaba en dolor de no poderles ni siquiera contestar. Así que maquillaje para mí siempre ha sido como que el escape. Y hoy quería hacer eso. Como se pueden dar cuenta, la mitad de mi cara está más arreglada que la otra. Una mitad va a salir y la otra se queda en la casa. Y es lo único que quiero hacer. Quiero grabar este Smokey que me encantó cómo me quedó. Déjenme les acerco un poquito. Me encantó cómo me quedó. Porque está el Smokey. Obviamente lo hice con mi paleta Toro Goss de mi marca Dolimix Makeup. Si esta es la primera vez que me saludan, guys, espero que se queden. Suscríbanse. Subo videos constantemente. El punto es que tengo también mi marca vegana, libre de parámenos, cruel de animal. Y esta es la paleta Toro Goss. Es de las más nuevas que he sacado. Con colores. Creo que es muy bonito. Todo está completamente pigmentado. Y el Cuco, que es este color negro, es súper pigmentado. Pero a mí de cualquier manera me encanta ponerme una base negra. Ya sea un pomo en gel. Digo, delineador en gel como base. Y de esa manera queda más fuerte. Pero en este caso no me lo puse. So ha quedado un negro como grisáceo. Y me ha encantado. Porque siento que es un look que como maquillista puedo utilizar durante el día. Obviamente si no te maquillas, es como que un look de noche, ¿verdad? Para ti. Pero quería hacerlo con todos ustedes. So vamos a comenzar desde la ceja, guys. Para la ceja voy a estar utilizando mi Brossom de mi marca Dolimix Makeup. Este producto es a prueba de todo, guys. De novios, de cabello. Ay, no saben cuántas veces he estado con mi cabello que se me... Oh, no sé si les ha pasado a ustedes también. De que de repente te has hecho las cejas súper bien. Y luego el cabello te traiciona, guys. Así es de que por eso lo hice a prueba de everything. Viene en cushion, así. Lo único que tienes que hacer es tocar suavecito. Y la brocha se llena completamente del producto. Espérenme, ahí estoy, va. Y lo único que yo hago es... Hacerme un trazo de mi ceja. Y luego empiezo a rellenar la parte del frente. Para que no quede tan marcada. Y no quede como que te echaste pilot para las cejas. Miren, aquí lo único que hago es difuminar hacia arriba. Ahí está. Y lo que me gusta es de que te puedes poner más. O sea, si lo quieres natural, lo puedes dejar con una vez un brochazo, como diríamos. Pero si lo querés más pronunciado, más fuerte, nomás te seguís echando más. Le das otra pasadita. Y es como le llaman en inglés, buildable. ¿De qué, de qué? De lo que me gusta. ¡Yay! Ahora lo que voy a hacer es ponerme un poco de primer en este ojo para empezar las sombras. Voy a poner el Shape Tape the Tarte como primer. Y a difuminar. Y si ya llevan tiempo siguiéndome, ustedes saben que yo no sello lo que es. El primer, pero en este caso como que no quiero algo tan marcado. Entonces voy a sellar con un poco de polvo translúcido. Un poquito más. Listo. Y luego voy a agarrar una brocha fluffy. Bye, bye. Voy a agarrar San Salvador de mi paleta Toro Balls. Y me voy a poner en el crease. Voy a agarrar inmediatamente una brocha menos fluffy, más como plana. Y voy a agarrar el cuco. Quito el exceso. Y voy a comenzar desde las pestañas hacia arriba. Y lo único que voy a hacer ahorita es como depositar el color. Con la misma brocha sucia empiezo a difuminar. Hace mucho no me hago un smokey look, guys. Como que me he estado prefiriendo más los colores oscuros en medio. En mi crease. En mi crease. En mi cuenca. No sé, es como que no. Voy a agarrar esta brocha. Esta es de Elf. Se llama Crease Brush. Y me ha gustado mucho porque está fina. Está delgada. Miren la diferencia de la de Morphe M441. Con esta. Ven como esta está más como delgada. Y mis ojos son pequeños. Así es de que necesito algo más. Chiquito y restiris. Voy a difuminar y que no me cubra todo el ojo. Aquí nos vamos a quedar un buen rato. Difuminando, perfeccionando, agregando. Voy a agarrar Tamanique, que es este dorado de acá. De mi paleta Torobos. Y me lo voy a poner en el área interna. Bien empaquetado primero. Y luego voy a difuminar. Luego voy a agarrar el cuco. Y voy a difuminar. Y voy a difuminar. Y voy a difuminar. Y voy a difuminar. Sigamos perfeccionando. El pestañor que estoy utilizando me ha encantado mucho. Es el de Benefit, el de Roller Lash. Siento incluso que no necesito pestañes. Igual no me voy a poner pestañas porque nuevamente voy a salir, guys. Entonces como que si me pongo el metro de pestañas que uso. Ay, no sé. Obviamente como maquillista. Es como que... Otro jueves. Pero ahorita voy a ir a una cita con el que lo práctico. Entonces no se puede. Ahora voy a agarrar mi base en polvo. Y este tip me encanta hacerlo. De que sello con un poco de base en polvo para agarrar un poquito más de cobertura sin necesidad de empaquetar producto. de mi paleta Stronger. Oh my god. Ni me había dado cuenta. Cuando pasó el accidente esta paleta la traía conmigo. Oh. Oh. Ni me había dado cuenta. 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 Finalmente, último paso Voy a utilizar Lushes de mi marcador de Mix Makeup Este contiene vitamina E Y es como Un rosita Un brillo, I love it Definitivamente Me hace sentir Mejor I love it guys, que opinan Gracias de todas por todos sus deseos Por haber estado orando por mi Créanme que muy pronto les voy a estar contando Todo lo que pasó, como pasó, etc Por lo pronto no puedo Porque pues obviamente Esta es un caso abierto Y uno de investigación y todo Guys, estoy nerviosa Soy un poquito perdida Tenía todo planeado Y la vida te cambia En un segundo Entonces, este He estado un poquito perdida He intentado Dentro de lo que puedo No desesperarme De no poder trabajar De no poderles estar contestando Y ha sido algo muy difícil Pero Dios ha sido grande Y pues todavía estamos acá Así es que disculpen lo raro Que se ha de sentir este video Yo me siento rara Pero espero muy pronto Regresar a cómo soy A quién soy Obviamente no he estado Así como que bubbly Jumping up and down Por lo mismo de que pues me duele Todavía mucho Ahorita estoy en Con pastillas para el dolor Entonces lo estoy tomando el suave Pero nada guys Les agradezco muchísimo El haber estado el día de hoy conmigo Les mando un beso a todas No se les olviden De seguirme a través de mis redes sociales Y si esta fue la primera vez Que me visitaron Sorry Por el Sorry por el video raro Pero espero les haya gustado El look Y nada Las veo para el próximo video Un beso guys Bye